joder tío no me ha contado ya iba a decir que hoy no, osea ahora no vengo tan de tío como antes pero que ya no se lo que iba a decir pero bueno que no pasa nada que esto este caerse y levantarse y se al carajo y esto menos de 15 minutos ya estoy otra vez en la barbacoa naranjas así te lo comunico ay dios mio este tipo de saltado o no igual no quizás los que adoran este juego lo hicieron muy subidito me parece subidito aunque hay amigos que dicen si lo jugaras en youtube como si ya supieran que que como si ya supieran que iría a ser famoso se dice así como si ya supieran que iría a ser famoso a mi a mi me parece que haya ido mucho dinero por medio que si el rubius que si y fernan flo lo juega no se si fernan flo lo ha jugado pero 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 yo no hago un juego diciendo oh dios mio lo vayas a jugar todos aquí aquí la gente hace algo tal que tal que no me acuerdo así que nada espérate como esta la vieja usando pero una cosa muy rara es como algo así no sé bueno pues aquí estamos en mi sitio espérate ahí y como si fuera una comadreja así yo prefiero la mierda esta que 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 estar en el salto ese raro que se me va el rocón se sabe la movida conoce el proceso oh 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 ella es mi mejor amiga y esa oh 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 uy que verde me veo yo hoy que verde te quiero ver madre mia lo tenía lo tenía lo tenía es que es que termino con el la pinche verga que no puedo ser así tío no puedo ser he repetido en muchos videos pero es que no puede ser que salta en fin en fin ya sabéis ya lo he dicho y si no acordáis pues de el día antiguo que bien lo he hecho para tan mal resultado uy joder que bien lo estoy haciendo esta parte ya sé que no 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 estoy conseguiendo resultados pero y yo esto del ratón que se me va a pilucia me va a no 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 ahora te sube te sube como un camión uy que me caigo uy que no 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 de mi me cae la mía y quiere más que eso oh 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 madre mia si es que lo hago ya no puedo no puedo no puedo con el ratón tío o sea que se me vaya el ratón así es que no puedo no puedo uff ah no me voy a poner aquí topes a topes y si salgo del tope se cae la caja de galletas se me va a caer la caja de galletas se me va a caer la caja de galletas uuuuuuuuuy uuuuy uuuuy oye casi no consigo ya este uuuuuy uuuuy 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 uuuuuy Vale, vale equipo, vale Igual con la caja de galletas Uy, 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 que robalona, más tonto Cuidado, que ahora se me va a resistir la mierda esta Es que en verdad esto es Darle círculo hasta que en una te pille los dos Madre mía, verás tú que acabo encima la casa Ya me iba a dar por perdido ahí, pero Uy, que me quería hacer el visto y me ha salido bien Pues he visto los youtubers, o sea los speedruns Que hacen esto Super rápido Ay, que se me largue ahí, que limitante Maravilloso Y no sé qué pasa aquí que siempre he medido por Por donde tengo que salir Ves, tío, es como raro Venga, vamos Vamos Ya estamos en la mierda, este es la caja de galletas Bien, yo creía que me iba a caer lo azul Me he puesto nervioso, ¿sabes? con lo de... Diría que es la segunda vez que me pongo nervioso con este juego En todos los clientes Ya sabéis que en una me pongo nervioso que la titularé Me pongo nervioso por primera vez o algo así Y la caja de galletas no intacta porque la ha tocado No, pero... pero... hostia Joder, puta, coño No, 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 no Es decir Ay, tío Hostia lo de la caja de galletas tiene su cosa No, no, pero no te caes La caja de galletas sí, pero sin caer sí Mira, en nueve minutos He pasado De... Espera Espera Que llegue la naranja A este vídeo lo voy a titular, la técnica de la caja de galletas, que os parece, os gusta, verdad, claro que sí, madre mía, oh, me había con un impulso en los laterales, ese así de fin querer, para no irme a la verga, como estoy haciendo ahora, ahí mi madre, recuerdo que esta parte se me daba de, bueno, es que he visto el vídeo que subió hoy, que salgo diciendo, esta parte se me daba de vídeo, y el vídeo es el décimo segundo o algo así, y este será ya el 20 o así, no sé, 20 o así, dice digestión, digestión o no, pues sí, y en 11 minutos, estoy oficialmente en la barbacola, naranja, quitamos esta naranjita, amablemente, madre mía, es tanto que pego, que llego a la bolsa naranja, qué mal, qué mal, y las galletas en su sitio, es que es curioso, es curioso, porque ahora en vez de, como, creo que es por eso, pero me parece que el subconsciente sabe que no puedo ir para arriba, y cuando pego el, el, el salto para la escalera esa, me voy para abajo un montón, yo que sé, tío, la vida, la vida, la vida, la vida, es que tengo el, bueno, mira, el ratón, que bien me subía así, valiera para algo, lo habría hecho perfecto, bueno, mira, estaba en lo más bajo, partido bajero, un trefacto del juego, y me he incorporado y estoy en lo segundo más putefacto, que es, la pinche, ya, en el caso de la pinche, ya, en el caso de la pinche, en el caso de la pinche, en 14 minutos, pero no soy, o si, quien sabe, ay, ha sido la caja de galletas que, bueno, tío, se aprende, así se aprende, voy a hacer este salto magnífico, no me da espacio, no me da, no me dejas espacio, caja de galletas, así que me da espacio, y mira tal, mira, mire, mire, olor que te hago, es que estoy mirando el reloj, intento una vez y lo dejamos, ¡Suscríbete al canal!